Y ahora nos tocó ir hasta Chota, la fiesta de San Juan Bautista que celebra en el mes de junio y es toda una semana, imagínense, es toda una semana de fiesta y algarabía en este lugar. Ahora estamos en San Juan Pampa, donde hay, bueno exagero si digo miles, pero son un montón de actividades donde ustedes van a ver, miren, lo único que ven ustedes ahora es, creo que ni la cuarta parte de lo que es San Juan Pampa. Eso es solamente usted, ahí les estoy mostrando lo que es el área de comidas, donde se está dando el reinado, donde hay juegos y a ver, hay una corrida de toros para que hayan una pequeña plaza que hayan puesto y para que hayan con novillos. Ahora estamos en el área de comidas, ya bajamos del cerro de San Juan Pampa, en la parte de arriba cabe indicar que están los caballos de paso, están jugando fútbol, están jugando a la soga, a la fuerza. Si ustedes ven mi otro video de Chota, que lo he repartido en varias partes, donde solamente muestro parte de donde juegan fútbol las chicas, donde hacen fuerza los hombres jalando la soga. Y ahora estamos en el área de comidas, señores, que rico, platos típicos, cuy, chancho, cecina, para que ustedes puedan disfrutar. Así que, este es un lugar para ir netamente en familia, creo yo, bueno, también válido con los amigos y la novia, pero en familia la vamos a pasar genial. Es muy, puedes estar en familia. Lo que sí cabe contarles a manera de anécdota es que nosotros fuimos el mismo día central de la fiesta y no encontramos un hotel. Literal, ustedes hacen su reserva con anticipación para que el día central ustedes lleguen y encuentren habitación. Bueno, nosotros pasamos con una mototaxi aproximadamente dos horas o tres y no les exagero. Y no encontramos ningún hotel en todo Chota desocupado. La chica que nos hizo la carrera, porque fue una mujer, ella nos alquiló un cuarto para poder nosotros pasar la noche y dormir bajo techo. Y como ya les había comentado, están los caballos de paso, un gran show, un gran concurso, en verdad. La van a pasar genial. Y después también son las bandas típicas que ustedes van a disfrutar, en verdad que lo van a disfrutar. Van a amar esta música, van a amar bailar, en serio, es genial. Ahora, le tengo con un poco a ver si se escucha la música ahí, vamos. Fiesta de San Juan, Chota. Si les había dicho de verdad que la fiesta dura una semana. Pero es 24-7, literal es 24-7. Después de haber estado en San Juan Pampa o en las diferentes actividades, ustedes van a poder pasar. Esto es la plaza central y hay dos castillos. Aquí solamente estoy en un lado, en el otro extremo del parque hay otro castillo enorme, enorme. Así que ustedes en ese lugar van a tener que tener buenas pilas porque van a estar 24-7 en actividad. Así que otro lugar concurrido, muy sacudido por los visitantes es la plaza de toros. Y la verdad, ese día yo no pude ingresar a la plaza de toros porque todas las entradas estaban vendidas. Nunca en mi vida había ido a una corrida de toros y tenía curiosidad por verla. Mi primera vez fue en Cutervo, donde yo pude asistir a una plaza de toros a ver lo que es una corrida de toros. La verdad, la alegría, la algarabía que se siente en el lugar. La plaza de toros llena totalmente. Dos bandas, una en cada extremo tocando. Y la verdad es que la primera parte de la corrida de toros me gustó porque era simplemente jugar con el torito. ¡Ole, ole, ole! Y después no me gustó para nada. Entonces lo que yo sí les digo, esa fue la primera y la última vez que yo creo que voy a asistir a una corrida de toros. O al menos no lo veré al final si es que llego a asistir. En verdad, estoy en contra de las corridas toricas. ¿Ok? Sí de torear, pero no de matar. Y bueno, dicen que Chota es mejor que Cutervo, que Cutervo es mejor que Chota. Yo no lo sé. Yo la he pasado en los dos lugares igual de genial, igual de hermoso. La gente es muy buena, muy amable. Y no sabría decirle. Les dejo la polémica. A ver ustedes quién dice que es mejor como la canción. No puedo poner la canción, pero creo que los que son Chotanos o Cutervinos saben de los que le hablo. Así que bueno gente, suscríbanse al canal por más videos de turismo. Y hasta pronto. Bueno, también hay artesanías aquí de Chotano. Sonido. Sonido. Las preguntas, ¿dónde están? Acá tenemos... Los sonidos tengan la oportunidad por favor de acercarse. Para empezar por el rol de preguntas. Téngan la oportunidad por favor. La flor de Chotano 16. ¡Listo maestro! ¡Más regalo! ¡Más regalo! ¡Más regalo de la casa!